Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Siguiendo el hilo de los videos donde hablo de los navegadores, hoy le toca a Vivaldi, el navegador cuyo nombre está inspirado en el compositor, violinista y empresario italiano Antonio Vivaldi. Y es que este navegador toca unas notas muy interesantes. Si bien está compuesto de lo mismo que otros navegadores, que ya he mencionado hasta el cansancio en otros videos, o sea que está hecho en Chromium, que es la base de Google Chrome, hay diferencias notables en cuanto a la forma de administrar tu navegación. Así que analicemos este músico barroco que surca el internet. Empecemos por el principio. Cuando inicia Vivaldi, por primera vez te recibe con una opción bastante chingona. Y es que puedes elegir qué tanto de las funciones quieres aplicar, desde algo relajado hasta el paquete completo, sugiriéndote el modo clásico que incluye las funciones más utilizadas. En todas, por supuesto, encontrarás protegida tu privacidad, bloqueo de anuncios y traductor. El bloqueo de publicidad nativo, que es algo que se reafirma durante la instalación, es muy efectivo. Podríamos decir que es casi igual al del navegador Brave, pero no, no es lo mismo. Si bien puedes pasarte tranquilo a ver una peli pirata sin problemas en páginas como Cuevana, donde abunda la publicidad en cada clic porque no permite que se detone un solo anuncio, si habrá sitios web donde te digan que tienes una extensión que bloquea la publicidad. Esto no pasa con Brave, no por hacer menos su bloqueador, pero es que el de Brave es un monstruo, dejándolo aparentemente como cualquier navegador con una extensión que quita anuncios, salvo que esté la tray integrada. No necesita que coloques nada y puedes gestionar manualmente de dónde quieres que obtenga las bases de datos para realizar este bloqueo de forma eficiente, algo así como las bases de datos del antivirus. Por eso me parece una jodida locura, es de los mejores bloqueadores que hay, pero no siempre pasa desapercibido. Relacionado a esto, tiene muy buenas opciones de privacidad y seguridad, como detectar software malicioso, sitios web falsos, bloqueo de instalaciones de cualquier extensión y desactivar los servicios que necesitas en Google para iniciar sesión. Si te gusta manipular todo, este podría ser tu navegador, porque su fuerte es la personalización. Y no, no solo en lo que te acabo de decir. Está enfocado para que puedas gestionar otras cosas que no se ven en otros navegadores, desde gestos con el ratón para acceder a diferentes funciones, como retroceder, avanzar, historial, etc., que yo los veo más útiles en una laptop por el mousepad hasta atajos de teclas. Algo que también me pareció genial es que puedes poner las pestañas de navegación donde quieras, arriba, abajo, izquierda, derecha. Yo de mamón las dejé del lado izquierdo por probar algo nuevo, ya que nunca he navegado con las pestañas ahí a un lado, y no, no me gustó. Cada quien su estilo. Una función que no siempre está presente de manera correcta en los navegadores alternativos es el traductor. Aquí puedes traducir las páginas web sin inconvenientes. Quería aclarártelo, y también que Vivaldi no me está pagando por este video. Esto es mi experiencia personal, y ya. Aunque siempre son buenas las colaboraciones de Dinerillo, pero este no fue el caso. Solo es mi opinión. Buscándole algo malo, encontré que consume un poco más de RAM que Google Chrome. No es mucha diferencia, pero teniendo en cuenta que tenemos las mismas pestañas abiertas y tengo algunas extensiones en Chrome, es algo que no puedo ignorar. No pensé que fuera posible que alguien se la comiera más. Vivaldi, en su intento por luchar con esto, tiene la opción de poner en hibernación las pestañas que no estamos usando, que es como si no estuvieran momentáneamente. Tuve un pequeño error con YouTube, ya que lo hiberné y luego lo desperté y no quiso despertar bien, como que lo agarré de malas, y tuve que reiniciar el navegador y luego esto ya jamás volvió a pasar. Supongo que hay algunos errores con eso de la hibernación de pestañas. Con todo esto, yo digo que Vivaldi no es un navegador malo, solo que está pensado para un público que busca algo más específico. Para alguien que quiere romper el molde de los navegadores convencionales. Tanta personalización puede darle igual a un usuario por medio de internet que solo consume contenido a través de Chrome o Edge y que jamás le ha puesto un dedo encima a las opciones avanzadas. Tener el control no es algo para cualquiera y Vivaldi ofrece darte el timón para que seas el capitán en tu propio barco que surca a internet. Sin embargo, siento que quizás sea un poco más pesado que otros navegadores que he probado y tal vez si estás muy limitado de recursos no sea tu mejor opción. Este último punto del consumo es algo que se discute mucho en internet. Unas personas dicen que no, otras que sí. Igual puedes probar para que no te cuenten y no te quedes con lo que yo te digo. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Gracias!